¿Qué tal amigos de Uniradio TV? Me encuentro aquí en la línea internacional, en la peatonal, ¿verdad? En la línea Sentry, aquí no hay línea Sentry. Vamos a preguntar a la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa una mula ciega? Mucha gente no sabe lo que es una mula ciega. ¿Tú sabes qué es una mula ciega? Pues vamos a ver si es cierto que sabes. Vamos a ver. A ver, aquí la vamos a preguntar al jovenazo. ¿Usted sabe lo que es una mula ciega? No, no sé. Y si supiera por ahí, ¿qué se le figura que es una mula ciega? No es un animal, eso sí se lo digo. No, 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 no sé. Tiene que ver algo con droga. ¿Con droga? Cruzar línea. ¿Mojado? ¿Emigrante? Sí. Más o menos una adivinanza, a ver. Pollos. Pollito chicken, gallina gen. ¿No saben por ahí lo que es una mula ciega, entonces? No, no sé. Oiga, quisiera jugar a las adivinanzas. No quiso jugar a las adivinanzas, no quiere salir en la tele porque no quiere ser famoso. Señor, muy chambeador, oiga, ¿usted sabe lo que es una mula ciega? Una mula ciega es una mula que no ve. Un animal con defecto en la vista. Una mula ciega es como un burro que no puede ver. ¿A usted qué se le figura que es una mula ciega? Pues es una que lo cargan de droga, para otro y que... ¡Eh, un aplauso! Se llevó los mil millones de dólares. ¡Aplausos! Él se supo lo que es una mula ciega. Aquí hay puestitos de todo. De garnachas, de churros mexican, churros light. Secretario general. ¿Cómo le va, señor? Bonita tarde. Bien, 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 amigo. Oiga, ¿usted sabe lo que es una mula ciega? No, no, ya no sé nada. Oiga, explíqueme eso de los churros light, ¿por qué son light? Porque... Tienen menos grasa. Te los comes y no engordan. Eh, no engordan. Mire, por comerme unos churritos, mire cómo me puse. Cuidado, oiga, usted tampoco... ¿A poco usted se come los churros que hace? Mi diario. ¿Diario se come churros? Así es, amigo. Híjole, no, oiga. ¿Pletas, what happened to you? Oiga, venga. ¿Cuántas paletas lleva vendidas al día? Pues ahorita... Depende de cómo le eches ganas, mira. Ahorita está haciendo mucho calor. Y la gente quiere paletas. Hay veces que los niños quieren una paleta. Pero no hay dinero. ¿Entonces qué se le puede hacer? No. Oye, este... ¿Tú qué se te figura que es una mula ciega? Una mula ciega. Son de las que están pasando ahorita... Sí, sí, mire el reportaje. Que están pasando marihuana. Están pasando motita. Para allá, para el otro lado, ¿verdad? Que les ponen imanes abajo de su carro. Pero eso ya los detectan. Cuando van para el otro lado, mire ese va hasta el lugar. Ese llega bien, viene rápido. Allá vive aquí en Tijuana. Entonces va para el otro lado, allá vive. Viene y sale. Entonces ese no sirve. Ahí no hay nadie. Mira, voy. Mira todo, acá todo. Oye, a mí se me hace que estudiaste para eso, ¿qué? O trabajaste en eso, ¿qué? No, 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 no. La universidad de la vida. Aquí me cuento con mi compita, el vendedor de paletas. Véngale a comprarle paletas aquí en la línea internacional, peatonal, por supuesto. Y ya lo sabe, pues mucha gente supo lo que era una mula ciega, otra no. Pero él sí supo. Le vamos a dar un mil millones de dólares, ¿verdad? Uniradio Informa. No, pues espérate, mira. En la región Tijuana, San Diego. Uniradio Informa. Bye, hermano.